El Compacto del Partido es una presentación de Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Vicente. Te invita a participar de sus talleres presenciales, establecimientos El Portalón, Café Saadi y Botillería Santa Cecilia de Callejones. Pablito Cuevas es el cargado acá en el estadio por parte de la Lutri Municipalidad de San Vicente, el que está a cargo de recibir y mantener al 100% este reducto. El fútbol ya comenzó y lo relata Don Roberto Madariaga, el profesor del relato. Viene Velázquez, ingresó al área, nada, 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 Pato me lo cuenta, nada, nada, nada. El árbitro, señor Coman, muy cerca, todos reclaman penar, se paran algunos acá en la tribuna. La pelota la va manejando Junio López, Junio por la banda izquierda, se va centralizando, pasa el medio para Villablanca con Junio. ¡Oh! ¿Qué pasó, Junio? ¿Qué pasó, Junio? ¿Qué pasó, Junio? Qué buena jugada nuevamente del cuadro de Quilar Velázquez, que tocaron muy bien la entrada del área. Pino al medio con el Mati Villablanca, muy bueno el pase profundo para el otro jugador que era Carvajal. Sale primero el portero Julio Fiorro, nuevamente triangulación del equipo San Vicentano, Pato. Sí, dejaron cortita, hay dos hombres que manejan muy bien el balón, como lo son Pino, como lo es Villablanca. Ese pase entre líneas, no alcanza a llegar lo que es el delantero, el cuadro general Velázquez. Viene Velázquez nuevamente, pase profundo para el Mati Pérez, el Mati va ganando entre el área, le va a pegar el Mati a las manos del portero Fierro. Nuevamente una jugada en velocidad, le ganó a todos en la última línea el Mati Pérez. Disparó, pero ya llegó casi sin fuerza, Pato, ante el último suspiro, el último instinto de disparo a las manos del portero Julio Fierro. Y los dos técnicos que desvienen instrucciones a sus jugadores, cuando entra el infaltable perrito al campo de juego. Cuando allá hay una fuerte entrada, una fuerte entrada sobre, si no me equivoco, es sobre el chico Sepúlveda. Se gana la tarjeta amarilla, el ex Velázquino, Juan Pablo Carrasco, por una fuerte entrada sobre el hombre de General Velázquez. Organizando el fútbol del equipo San Vicentano, por el otro sector, con Enrique Segovia, pelota para el Mati, viene Villablanca. ¡Gol! 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 ¡Del Mati, del Mati, del Mati, del Mati, del Mati! ¡Gol! 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 General Velázquez, Matías, 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 que es más que tú, Matías! Se quedó para esto, lo trataron de llevar a otros equipos al fin de temporada, pero dijo, me quedo en Velázquez, seré el capitán y por qué no, seré la figura hoy día, ya se matricula en la apertura de la cuenta, el Mati en la pantalla, el Mati en la definición, General Velázquez 1, San Antonio 0. ¡Gol! Actualidad deportiva de la Radio Carabeno, la original. Este hace lo propio ahí con el Chico Sepúlveda, salir con pelotazos largos, ese es el pase profundo para el Mati Pérez, viene el Mati, entra en la área, viene el Mati, 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 el Mati... ¡Gol! ¡Gol! General Velázquez En la tarde de los Matías La tarde de San Matías Este sábado acá en San Vicente Tremendo pase profundo El portero cruzó toda la cancha Ahí del chico Sepúlveda El central, el pase largo Nomás, pase largo de Francisco Sepúlveda Le sobró a todos En la defensa, se miraban los grandotes De la última línea del equipo De San Antonio, entró el Mati Pérez Como un fantasma, nadie lo vio Nadie le tomó la patente Entró al área, pero cruzado Para vencer a Fierro El Mati, el Mati El Mati de los goles Está de regreso en San Vicente General Velázquez 2 San Antonio 0 Actualidad deportiva de la radio Caramelo, la original La pelota la sigue teniendo el equipo Velázquino con Junior Es el López La media vuelta Diriblea con la pelota Viene a sacar el centro La para muy bien el Mati Ahí la media vuelta Nuevamente para Villablanca Buscando el espacio Viene Velázquez, viene Velázquez Viene el Mati, viene el Mati El Mati ¡Uy, el Mati! ¡Uy, el Mati! Fuera de juego Fuera de juego Corten, corten Pero la hicieron de Baby Football Patopino Sí, le dejaron chiquitita Ahí lo que fue Junior Con Mati Villablanca También con el Mati Viene a esperar O sea Hay gol ¿Dónde? En el Estero Roas Regulledo Gol de la visita Arturo Fernández Vial 1 Linares 1 Viene San Antonio Pelota al área Le va a pegar Le pegó El portero Tremendo, fenomenal Maravilloso El Nico El Nico El Nico Araya El tiro de Quina del Sao Número Número 4 para el cuadro del Sao Estuvo espectacular Ahí el portero Un balón que pierde el cuadro De Gervlaki saliendo Esos balones siempre son muy Pero muy peligrosos Y estuvo a punto A punto de haber marcado Con la juguera más clara del partido Con el ataque al cuadro Venía Velaz Que es ahí Roja Tiene que ser Roja Roja Tarjeta Roja Le muestra inmediatamente No lo duda No lo duda El árbitro de la contienda Tarjeta Roja Para el defensor Del equipo De San Antonio Para todo ¿Por qué Tarjeta Roja? Porque el jugador Ya deja atrás Al último hombre Para Andrade Para Juan Andrade Para Juan Andrade Deja atrás Al último hombre En la línea del cuadro De San Antonio No había otro hombre Otra defensa Que pudiera llegar A la cobertura De Gaete Solamente estaba el portero Mira su cronómetro Infla sus pulmones Manos al cielo Aplausos Desde las gradas Partido finalizado Lo gana General Velaz Que dos San Antonio Cero El compacto del partido Es una presentación De oficina de deportes De la municipalidad De San Vicente Te invita a participar De sus talleres presenciales Establecimientos El Portalón Café Saadi Y Botillería Santa Cecilia De Callejones De la municipalidad 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 De la municipalidad